muy buenas amiguitas amigos aquí está vuestro amigo manes en un nuevo episodio de alien rage con el anterior episodio nos escapamos un poquito del tema de cuando hicimos la refinería y nos matamos cada dos por tres porque han aparecido nuevos tipos de enemigos y tengo una nueva arma también que me pareció ver si no es uno más y estamos en qué tela que estamos sufriendo y ahora vamos al siguiente capítulo que es revelación buh eso suena mal van a revelar algo que siempre cuando revelan algo normalmente nunca es bueno los drones es verdad porque estoy volviendo a jugar esta parte esta parte ya la hice no sé pero enciende claro yo subí volver un poco para atrás para que te enteres no entiendo me hacen volver atrás un momento pero si se grabó y continúe bueno vamos a la cinemática ostia un astillero a ver no veo un enemigo en principio a ver por allí no vale ah tengo el orden de las armas cambiado ah cualquier ruido raro pero ahí no puedo pasar mejor armas de infantil he podido escuchar ahí venga venga vale vamos a tener problemas nada más empezar el juego genial un estopeta y verdad son francos no a ver ahí se ha caído cuidado a ver Vale Vale Yo creo que lo he visto Ver un arma de franco ¡Ey! Aquí estoy ¡Ey! 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 ¡Toma! Pues si estoy haciendo eso ¡Vamos! 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 ¡Hum! ¿H nutshell? ostia, a ver, cuidado a ver, ya tengo un arma que me va a servir muy útil aquí, mira eso es cierto hay que ver igual que leche están haciendo esto un bonus no por culo tío se mueve ahí a ver no puedo, ya tengo las granadas llenas wow wow . nos, nos y en el ¿Dónde está el arma? ¡Ojea! ¡Los moradores! ¡Mierda! ¡La he cagado, la he cagado, la he cagado! ¡Wow! ¡Mino mal! A ver se están poniendo más duros Se pueden mejorar, a ver Ventajas de jugador ¡Tocan los cojones! ¡Anda, amigo! Yo no sabía esto Y ahí, duración del aturdimiento Se reduce Los cargadores de toda la arma del jugador llevan un 50% más de munición Para, ole, no está mal Vale, eso te puede tener una mejora Ya No sé, puntos para desproquear Ah, necesita puntos Yo creo que el mejor es este Y yo pensando Me parece muy raro Que no haya mejoras Porque estoy metiendo cates y... Que bueno Vale Cuidado Ahí viene Toma Hay que ma Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¡No demora! Joder, macho La... La hostia Cuidado Necesito mi A preferida Esta es la de ráfagas No me interesa la de ráfagas La situación que estoy teniendo Bueno, a ver Activando Me sé todos los códigos La hostia No me encontré con más grabación Ni nada No sé qué opinar sobre eso Pero bueno, seguimos No estoy usando la Franco La verdad Pero puede que en algún momento Tenga que usarla No sé ¿Vienes que? Oye, hablándola a Franco La he recargado Está bien, está bien A la misma puerta Con nuestro... ¡Oh! Hola, eh ¡Pum! La verdad que me gusta El ambiente grande, tío Te he visto, amigo Escopeta Paso No, la escopeta No, no Coño, ¿eso es un tanque? ¡Oye! ¡Dios! La única forma que tengo para contra ellos Es aquí Te perderías De buscar aquí dentro ¿A la verdad? Ya Tienes que agarrar, mierda, mierda No hago nada Ahora Oh Vale, se que con el fraco si le ha hecho daño Y ya se ha tenido que rematar con él Lo que necesito No me estoy contando mas grabaciones, no lo he visto Toma Toma Oh, creo que he visto algo que me ha encantado Creo que he visto algo que me ha encantado Dime que si 10 explosiones Tengo que ir No, no, no No, no No, no, no No, no, no toma si encuentro mi otra arma me quitaré el francociador mira tío, he fallado, he fallado eso, no, no, no que puta pava toma dios llegamos, ahora si esto nos viene genial no si lo logros, pero no venga, empiezo desde aquí no, no, vamos cuidao cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao aquí de siguiente que se asoma cuidao llenao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No no 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 no! por el momento joder lo que ha costado aquí otra pieza tócate la nariz que sería un ay un lanzacohete bien bonito o nada a que necesitas cuidado oh 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 eh esta cosa he hecho bastante daño con él ¡Uy! ¡Nos dios! ¿Un cóctel? A ver ¡Boom! Bueno ¡Venga, venga, venga! ¡Qué mierda! ¿Eh que? ¡Venga! 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 ¡Slam! ¡Duck! ya A ver, no sé cómo queda en este, pero... Ya, mira, mira, mira ¡Hostia! Me metes fuerte, tío Me doy pleno movimiento, no puedo estar parándome, no puedo estar parándome, vamos, vamos, vamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, ya sé, ya sé cómo puedo hacer, pero aventarle eso cuando estoy no más cerca, vale Ya, mira, 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 ya entiendo porque ahí está todo ¡Po dios, es que va muy rápido el tío! ¡Po dios, es que va muy rápido el tío! ¡Po dios, es que va muy rápido! Bien, 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 bien Toma, 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 toma Muere, cabrón Dios, ahí va No hay espacio en tus espacios rojos para una unidad lógica, ¿verdad? Lo que he visto A ver, estamos más cerca, están planeando estos tíos con lo que tienen ahí ¿Tienen crucero y un astillero que han montado ahí? Habla que ver, habla que ver Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dadle más like, compartido y demás Y nos vemos muy bien, amigos Adiós